Lo están viendo a estos pescados endemoniados, sus dientes de fuera dan miedo. No sé si me los voy a comer yo a ellos o ellos a mí. Nos encontramos en Japón. ¿Les gustó esa toma de apertura? Así es, estamos en una población chiquitica llamada Murakami en la prefectura de Niigato. Y vamos a hacer actividades muy tradicionales, muy japonesas. ¿Qué mejor manera de comenzar que en una barra tradicional de sushi? El sushi en este poblado es bien famoso porque estamos pegaditos al mar de Japón. Así que se dice que es de los más frescos del país. Pasan de todos tipos, de diferentes rangos de precios. Usted escójale cuál va a querer degustar. Está con nosotros aquí la querida Ruthie. ¡Provecho, Ruthie! Y también está el buen Kuchao. Kuchanclas, tenía rato que no te viéramos en el canal. ¡Qué deleite, qué deleite! Pues a comer, agarrar energías, que la actividad hoy va a estar bien interesante. Hoy vamos a hervir un huevo. Pero no cualquier huevo. Lo vamos a hacer en un cerro que subes. Incluso se vuelve una actividad muy espiritual. Hemos comprado seis huevos en esta tienda muy tradicional. En la que te venden cerveza, la que quieras. Los japoneses beben y beben desde temprano. Tienes el nihonshu o bien el sake. Ah, que por cierto, hablando de huevos. Esto ya lo hemos platicado antes, pero ¿recuerdan la ideología del tanuki? Este carnal que tiene unos tremendos huevotes. Los negocios los ponen en su entrada porque esto les trae fortuna. Mientras más grandes los testículos del tanuki, más riquezas para tu negocio. Bueno ya, comencemos a subir. Subamos Cenami Onsen. Personas suben todos los días aquí con la finalidad de rezar, pedir para sus familias y también hervir huevos. Se dice que aquí una deidad que era un dragón hace muchos años se asentó y que por eso se calientan las aguas de una manera natural. Justamente aquí es que desembocan las aguas termales y calen lo caliente que están. Más de 80 grados esta agüita que... Sí, no, aulo, borgo. Sí, es real, ¿ok? Es real. Y de verdad, yo ya he venido aquí antes y se los digo, llegas a ver a mucha gente. Ahorita hemos venido entre semana, pero la vez pasada vine en fin de semana y muchas personas están aquí cosiendo sus huevos. Luego suben un poquito más y les cuento un poquito sobre la historia, sobre la creencia. Cuenta la leyenda de un dragón, que de hecho está representado aquí, que estaba muy triste porque no podía convivir con humanos. Esto porque antes de ser dragón y convertirse en una deidad, era una serpiente. Después de entrenar mucho tiempo ya se volvió en deidad y estaba tan triste porque ya no podía convivir con el mundo de los terrenales que se venía aquí, a este monte, a llorar. Entonces lloraba y lloraba todos los días al punto en que sus lágrimas se convirtieron en ¿qué? En aguas termales. Eventualmente el dragón desarrolló la habilidad de convertirse en zorro y así cada vez que quería convivir con humanos, con los seres terrenales, animales, lo que sea, se podía convertir en zorro, bajar aquí y ahora gozar de las aguas que sus propias lágrimas habían ocasionado. Una historia muy linda, llena de misticismo. Aquí en este país hay muchísimas leyendas del estilo. Y bueno, ya sabiendo el contexto, ahora sí a hervir nuestro huevo con las lágrimas de un dragón. Esto es tan común que de verdad, vean, te dejan tu canastita y te dejan tu cucharón para que pongas tu huevo. Entonces, hagámoslo así, ok, ponemos nuestro huevito ahí, tenemos nuestro cucharón, abrimos la situación, uff. Y a esta temperatura realmente podemos dejar los huevos y regresar por ellos en unos 15, 20 minutos y ya deberían estar al dente. Sintamos el calorcito, van para adentro, ahí los sumergimos y los dejamos reposando. Este es como tal el templo del dios dragón. ¡Wow! ¡Qué linda ideología! Están viendo a estos dos pequeños dragoncillos que tenemos acá. Estos son los dos guardianes de la deidad como tal. Gente viene a dejarle ofrendas. Vemos acá que le dejaron una pequeña lata de nihonshu, de sake. En otras ocasiones les dejan agua, les dejan cerveza, de todo tipo de cosas. Y todo esto va muy ligado a las creencias del sintoísmo. Por ejemplo, aquí tenemos las campanas de la felicidad o bien de la fortuna. Estas, básicamente aquí este texto traduce eso, como las campanas de la deidad dragón. Se tocan en el orden que sean. Entonces, supuestamente... Tú puedes tocarlas como gustes y al haber hecho ya... Al haber hecho el sacrificio de subir hasta aquí, porque si es una subidita la verdad un poquito complicada, ya con esto vas a estar asegurando fortuna de cierta manera. No necesariamente económica, sino en general para ti y para los que te rodean. Ahora, si hablamos más sobre la ideología sintoísta, que esto ya es mucho más religioso, tenemos que situarnos acá y básicamente agitamos. Procedes a aplaudir dos veces. Y pides. Hay personas que le dan un significado fuertísimo a todo esto, a poner tus esperanzas aquí. Y siempre esto es lo más bonito de las religiones. Se lleven tal vez con tus creencias o no. Creo yo que es lindo absorber como pequeñas características, pequeños rasgos de otras maneras de pensar a la tuya, agarrar lo ajeno y de cierta manera adaptarlo a tu manera de pensar. Porque todas las creencias tienen su lado lindo, todas las creencias le significan algo fuerte a miles, millones, miles de millones de personas. Y qué bonito estar aquí, apreciando esta vista, apreciando la naturaleza, aprendiendo sobre creencias de este hermosísimo país. Regresamos. Hora de ver si los huevos ya están. Primero me da curiosidad ver si ya calentó el café de nuestros amigos. Ay, sí, ya no, ya ese café. ¿Dónde están mis amigos del café? ¿Lo habrán abandonado? ¿Me lo puedo beber? Siento que en un pueblito japonés como este, robarte el café de alguien sería como noticia, ¿no? Se roban un café. Y claro que fue un extranjero. Ok, nuestros huevos ya deben de estar bien listos. Uy, sí. Este va a ser el huevo más rico que hemos comido en nuestras vidas. Sacamos la indumentaria. Ajá. Este huevo también lo dejamos nosotros. Ay, perrito. Uf. A probar. Provechito. Huevo cocido con las lágrimas de una deidad dragón. Qué espiritual. Qué hermoso. Miren que he comido muchos huevos duros en mi vida, pero esto debe ser el más sabroso. ¿Están viendo a este pescado endemoniado con los dientes de fuera? Esta es otra de las tradiciones de este pueblito. Guau, qué pavor. No sé si me lo voy a comer yo a él o él a mí. Parece un dragón del demonio. Esto se llama shiobiki, que significa literalmente pez, salado, secado al aire. Y es algo súper representativo de la población de Murakami. Ves a estos pescados colgados por doquier. Y guau, es bien lindo todo este poblado. Miren los cochecitos que hay, ¿no? Así como cochecitos antiguos. Miren las calles. Toda esta zona de la pequeña ciudad tiene casas hechas de madera. Y están desde hace mucho, mucho tiempo, desde la época de los castillos. Y justo este lugar es una bodega de shiobikis. Lo que estamos viendo aquí está muy impresionante. Están perturbadores, pero ojo que estos están de miedo. Son demasiados salmones. Es una escena un poco perturbadora. Varias películas de miedo podrían comenzar así. Ahora, podemos ver que el salmón tiene un corte que se interrumpe justo a la mitad. Esto es para que no simbolice el harakiri. Verán, en la época de samuráis aquí en Japón, existía una práctica que cuando uno había fallado, había fracasado en su misión, se suicidaba con su espada. Entonces, lo que hacía era el harakiri. Metía su espada y le daba para abajo, sacándose todos los intestinos. Y de esta manera, sacrificándose, ¿no? Suicidándose, quitándose la vida y admitiendo la derrota. Esto tiene una connotación sumamente poderosa y sumamente negativa, sobre todo en poblaciones de esta magnitud en Japón. Entonces, para evitar dar ese mensaje, es que se interrumpe el corte a la mitad y de esta manera no es el harakiri. El pescado se seca de esta manera aquí desde hace cientos, no, miles, miles de años. Es una técnica ancestral milenaria. Y es muy inteligente porque no se necesita realmente de refrigeración para conservar a un pescado en buen estado. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar colgado? Pues el tiempo que requiera, el grado de frescura que quieras para tu salmón. Si lo quieres muy fresquito, con una semana o dos basta. Si lo quieres seco, con un año o más. Vean, este es el pescado seco. Y la verdad, a mí no me gusta tanto. Es demasiado salado para mi gusto, pero a la gente aquí le encanta. Les encanta el punto que ves a los pescados colgados hasta en la estación del tren. Así ponen a un pescado colgado, no es mentira, es real. Y le ponen una gorrita así como de conductor de tren. Está por todos lados, representa mucho a esta pequeña población. Concluimos el día en nuestro hotelillo. Que por cierto, tiene onsen, tiene aguas termales para que te metas. Está muy lindo, muy lujosillo, muy bella la ciudad de Murakami. Nos vemos como siempre, ya lo saben, unos días con un video nuevo. Adiós, adiós.